De acuerdo a datos técnicos de control social, como verán en las cámaras, todo lo que es el verde es la área de manejo integrado de Yapacaní, pero lo que ven ya a la zona más al sur, toda esta área sería ya el Parque Nacional Amború. Bueno, prácticamente estamos en este momento al borde del Parque Nacional Amború y de acuerdo a estos mapas satelitales nos dan cuenta que hay puntos amarillos y estos puntos amarillos significa que son plantaciones de coca ilegal en esta zona. Por tanto, reiterando, la Fuerza Conjunta tiene la misión de erradicar de coca cero en esta zona. En esta zona tenemos alguna información, que el alcalde va a hacer alguna representación, seguramente a sus dirigentes, comunicarles de que en zonas ilegales o los parques nacionales, como el Parque Nacional Amború, nada de negociación, nada de diálogo, porque son zonas ilegales. El gobierno nacional no negocia la ley, el gobierno nacional interpreta y se aplica. Y acá, reitero, habrá coca cero en estas zonas ilegales. ¿En esta zona donde estamos? ¿Dónde es ahorita? Esta zona no es denominada Loma Alta. Es una zona de área de manejo integrado de la provincia de Yapacaní, del departamento de Santa Cruz. ¿Se pudo establecer cuántas hectáreas hay de cultivo ilegal de coca dentro del Parque Nacional Amború? Ya una vez está acá miembros de la Policía Nacional, que son la unidad de policía ecológica, quienes ya tienen un estimativo de 500 hectáreas entre el área de manejo y el Parque Nacional Amború. Seguramente, a medida que todos los días nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lleguen a erradicar, se va a ir cuantificando exactamente de acá a un mes cuántas hectáreas han sido erradicadas en el área de manejo integrado y en el área del Parque Nacional Amború. ¿Viceministro, usted ha visto qué tal la coca camuflada con maíz, con cultivos de maíz? Lastimosamente, estos hermanos, pese a que estas tierras son tan fértiles, hemos podido ver, justamente desde el sobrevuelo que estamos realizando, justamente con ustedes los medios de comunicación, es realmente una tierra fértil para cítricos, para maíz, para arroz. Es una zona muy altamente, potencialmente una zona ganadera, pero plantas de coca están camufladas, mimetizadas en maizales y arrozales. Por tanto, también tenemos la unidad policía ecológica, que son nuestros policías de élite, que tienen mucha experiencia para detectar.